Comenzar en el mundo de la hidroponía, una importante iniciativa de la Asociación de Productores Hortícolas de la Provincia de Córdoba para que sus asociados tengan una opción en la producción hortícola. Vemos el informe. Esto surge por medio del INTA, donde le tratamos de dar la posibilidad al productor de darle distintas alternativas de producción. Una de las gran problemáticas que tenemos nosotros acá en el sector es que no tenemos mano de obra. Y con esto hay más mano de obra disponible, porque es un trabajo más... no es tan pesado, ¿no? Más simple. Más simple. Bueno, acá están participando el INTA y productores de la zona, ¿no? Se han interesado bastante gracias a ellos. Es un servicio más de la asociación, ¿verdad? Es un servicio que le hacemos al productor. Han venido varios productores de las diferentes naves a escuchar la charla. Estaría bueno que la traten de incorporar, porque con estos tiempos así que tenemos tantas plagas, tanta sequía, piedra, todo lo que es climático. Nos está afectando un montón, por eso a lo mejor los precios que se han elevado. Estaría bueno si podrían hacer toda esa estructura los productores, estaría bárbaro. En esto hasta se puede incorporar a la familia. Mirá vos. Es muy lindo. Se ve que es un buen rinde. Sí. Un buen rinde y buena calidad, más que todo. Sí, sí. Muy buena calidad. Esta relación con la PRODUCO surge porque el INTA tiene dentro de su programática la realización de proyectos locales. Y el año pasado presentamos desde la agencia Córdoba, INTA, un proyecto local denominado Frutti Horticultura. Fue aprobado y una de las cosas fundamentales que nosotros nos planteamos es llegar al mercado de abasto y qué mejor que la gente de PRODUCO, ¿no? Bien. Que de la buena gestión que se ha hecho entre ambas, digamos, asociaciones y de la mano ahora de Gustavo Truccia, bueno, se puso a disposición para que se haga, digamos, una capacitación en un tema que no es nuevo, pero que sí tiene algo de humanizante para el productor, este hortígolo sobre todo, que es traer, bueno, la hidroponía, ¿no? Bueno, la hidroponía es una técnica de cultivo en la que lo primero que a uno se le viene a la mente es que lo diferencia del suelo es que no usa suelo para que las plantas crezcan. Y en realidad no es, digamos, algo que el ser humano haya inventado, sino más bien que es algo que el ser humano acondicionó para las plantas para evitarse un montón de problemas de enfermedad y demás. Y lo único que hacemos es agarrar agua y meterle nutrientes de una manera súper balanceada para que las plantas crezcan con esa solución nutritiva balanceada. Y de esa manera se obtiene un ritmo de crecimiento mejor. Tiene muchas ventajas, desde el confort de las personas que trabajan ahí, desde estar trabajando con las plantas ya de por sí, de que uno no contamina el ambiente porque son sistemas recirculantes en donde uno cuida el agua. En la cuestión de plagas y enfermedades, esto es mucho más controlada. Y bueno, además de la parte productiva y económica, que por ahí es más la que la gente vino a atender acá, que está con sus negocios y demás, es cultivo sin suelo que utiliza agua y nutrientes. A nivel hogareño, bueno, ese curso si uno busca hidroponía en casa, a nivel hogareño se puede armar en pocos días un sistema súper económico. Pero solamente viendo los videos de ahí, aprendieron y no solo hicieron algo pequeño, sino que ya están produciendo a nivel comercial, como para autosustentabilidad. Y por supuesto, si uno ya quiere hacer escala comercial, desde mi punto de vista hoy, que está con el 2024, 500 metros cuadrados sería una superficie adecuada para tener rentabilidad realmente y que uno no ponga un esfuerzo en vano, por así decirlo. Venir al mercado de Abasto es encontrarte con el productor que hoy estuvo trabajando todo el día y se quedó acá en un buen número para escuchar esta charla. Porque lo que se está mostrando es que uno puede arrancar de una manera, digamos, pequeña y empezar a crecer. Entonces, a medida que uno va creciendo, le va tomando la mano, aprende, digamos, la nueva tecnología, los pasos a seguir y se da cuenta que puede producir 12 producciones al año. Si uno maneja bien, digamos, todo lo que es la conductividad eléctrica, el pH, cosas que se están enseñando, tratar que el productor, y sobre todo los hijos de los productores, no se vayan de la producción. Y que eso nosotros lo estamos pensando realmente de que tenemos que colaborar, tenemos que traer tecnología para que se siga produciendo en Córdoba. Trata de que sea socialmente sustentable, económicamente sustentable y ambientalmente.